Marcelo, querido, un millón de gracias. La verdad no sabés lo lindo y lo emocionado que estoy con esto. Me acuerdo aquel penal que atajaste, que nos hizo ganar 1-0 a Racing, y la verdad no me olvido nunca. El buzo que usaste ese día, me acuerdo que el día siguiente lo usé para ir a la casa del gobierno y tomarle el pelo al pobre Néstor, que como hincha de Racing padecía mucho sus derrotas. Así es, un hermoso recuerdo que me has dado hoy. Te quiero mandar un abrazo muy pero muy grande, te prometo que voy a ir a San Andrés de Giles y voy a tratar de patearte un penal y convertirlo. Te mando un abrazo muy grande, gracias Marcelo.